Hoy los chinos se la están llevando, los chinos se la están llevando y todos, todos, todos juntitos cantamos y decimos ¡Desas no! Con esta rola le dices a esa mujer especial, que la amas, que la quieres y arriba Toluca, cántala conmigo Si, poco a poco yo, todos, te fui adorando ¡Fuerte! Hoy, sé que te amo ¡Dice! Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que... Eres el aire mi amor Respiro yo ¡Mujeres solteras! Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que... ¡Sale fuerte! ¡Dice! ¡Respiro yo! ¡La voz papi! ¡Todos! Y poco a poco yo, te fui adorando ¡Eso! Alguien como tú ¡Todos por favor, venga! ¡Te encanta! ¡Déjala correr! Y poco a poco yo, te fui adorando ¡Ahora! ¡Dígame la verdad! Soy mi alma y mi corazón Son para ti ¿Se acuerdan de esta otra? ¡De esas! ¡No! La mano arriba, la mano arriba, venga Pero cántala por favor Si te han hecho daño Si han jugado con tus sentimientos ¡Cántala conmigo! ¡En mi soledad! Amarga ¡Y mi vida triste! ¡Los chinos! ¡Fuerte! ¡Y un gran vacío! ¡Todo Toluca! ¡Cántasela aquella que te hizo daño! ¡Todos! Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón ¡Canzado de pensar! Aquí hay enamorados Aquí hay enamoradas Y aquí hay vírgenes ¡Dice! Y solo tú Fuiste capaz Papi Rey De olvidar Ya se cansaron De esas ¡No! Con esta rola Quiero que busques A la mujer más hermosa Una chelita Una chelita Para el famoso Vecino ¡Mándame una chelita! ¡Todos! Hoy que no estás aquí ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Cántala por favor! Una chelita Para el famoso Ahí estaba Pásamela Avientamela ¡Fuerte! Todos con su caguama Su chela Su biche Escuchen Escuchen nada más Eres tú La mujer que quiero ¡Todos! Sabes bien que yo ¡Qué cosas! Vivo enamorado ¡Ay dolor! ¡Ay amor en ti! ¡Ay dolor! Y tú ¡Ay dolor! Tú eres la culpable Que en mi corazón Estés sufriendo Mujeres Así Mujeres fieles Córtale papá ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están los hombres trabajadores? ¿Se saben esa? Si se la saben Cántala conmigo ¡Venga! Donde más la canten Pensaba encontrarte hoy Feliz ¡Dice! Feliz ¡Qué decepción! Para mi gente de Toluca Tu cara alegre no fue Para que se acabe en su chelita Sonrisa no apareció Y nos volvamos a bailar ¡Venga! Un beso sin emoción Un año sin verte amor ¿Qué pasó? ¡Dado derecho fuerte! ¡Dile! Si olvidaste mi amor Dímelo 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 ¡De ese lado! Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Suéltala Suéltala, papá Todos Volvo a volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis fuerzas, mujer Por sentir tu calor Y enroceder tu piel Me daría mi vida Que volviera su día Ay amor, aún te sigo queriendo ¿Por qué a ti pertenece mi vida? Dile en tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y cada cariño te amo Te hablan un poco de mí Espérense Los del lado derecho se están cantando Los del lado izquierdo también Pero los de allá atrás No los escuchamos Ni los de acá en medio ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de esta otra? Si te la sabes Dedícasela a la tóxica Aquella que te da infierno Pero aún así la amas Cántale fuerte De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Más fuerte por favor Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Cántala conmigo Todavía no sé qué pasó Venga Solo sé Que te amo yo Dime Cariño Si alguna vez Dejares de pensar En mí En mí Fuerte Vivir así No Salachinos No es vivir Dile ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejares de pensar En mí No Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Ahí está Gracias, gracias Échame las luces por favor Échame las luces Porque ha llegado el momento Vos, vos, vos papá De aventar la chamarra de famoso ¿Dónde la vamos a aventar? ¿Dónde? 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 ¿Dónde más se eche desmadre la banda? ¿Ok? Pero antes Quiero que la gente hermosa Me regale la foto del recuerdo ¿Sale? A ver Cuando yo diga Arriba Pásate a mano de ese lado De volada Cuando yo diga Arriba Toluca Todos levantamos la mano Y tomamos la foto ¿Sale? Chinos Volteamos a ver para allá Nos van a tomar la foto Súbete allá Para que salga bien, por favor Sale 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 Al ecualizador Al pedal Bájale al primer botón El primero Está viciando Ahora le quiero ir Sale Ahora sí Estamos listos Cuando yo diga De en medio De en medio Para que salga la banda Del lado izquierdo Lado derecho Y los de hasta allá atrás De en medio De en medio De en medio De en medio Súbete Súbete Sale Todos truchas Ya se la saben Cuando yo diga Arriba Toluca Todos levantamos la mano Sale Sale Ahí está Una Dos Arriba Toluca ¿Qué creen? No salió Otra vez Otra vez Un video así De lado a lado Sale De lado De lado Sale Truchas Toluca Una Dos Arriba Toluca Suéltala